Hola, soy de la provincia de Santa Fe, conocida de Elena, así que bueno, acá estoy. Sí, la persona que te saludó Débora es una persona que trabaja muchísimo con los cuidadores, y yo trabajo mucho con la provincia de Santa Fe, porque hacen realmente un trabajo muy interesante. Sí, igual, perdón Liliana Bollino, pero vamos a pedirte que silencien los micrófonos, para que nos podamos escuchar. Y también les comparto a Lorena y a Débora, que si en algún momento no las escuchamos bien, va a aparecer mi voz por ahí diciendo, ¿Pueden hablar más fuerte? Así que no se asusten si las interrumpo y digo eso. ¿Pueden hablar más fuerte? Así que no se asusten si las interrumpo y no se asusten si las interrumpo. Gracias. 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 Perfecto. Entonces, ¿comenzamos en dos minuticos? Sí, sí, esperamos dos minuticos, como dicen ustedes. Para Argentina son dos minutitos. Gracias. 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 Vamos a dar inicio. Hoy, bueno, agradecida con todos los participantes, agradecida con estas espectaculares ponentes que tenemos el día de hoy en esta intervención que vamos a tener sobre transformación. Hoy vamos a estar acompañados, nada menos y nada más que de la conocida Elena de Urbano, pero también nos acompaña Lorena Ruiz y Débora León, quienes nos van a disertar durante esta hora, dos horas que nos van a acompañar. Gracias. Quien modera, Elena, Elena de Urbano, es licenciada en trabajo social, ella es magíster en cuidados paliativos del Instituto Palio en Latinoamérica de la Universidad de El Salvador, terapeuta familiar, es miembro de la Comisión de Terapeutas Familiares Sistemáticas del Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social, Trabajo Social. Diplomada en cuidados paliativos y psicosocio-oncología en la Fundación de Mainet en el Oxford International Center of Paliatic Care. Diplomada en gestión y administración de salud y diplomada en psicosocial y gerontología de la Universidad de Maimónides y es miembro de la Comisión Directiva del Instituto Palio en Latinoamérica, con funciones asistenciales, docentes y de investigación. Además que es coordinadora del programa de Buenos Aires Ciudad Compasiva Todos con Voz. Posteriormente, como modera Elena, Elena irá haciendo las presentaciones de las diferentes ponentes, agradecida y muchísimas gracias por el trabajo que están haciendo. Elena, todo tuyo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias Patricia por tu presentación. Primero quiero agradecer justamente a la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos por darnos esta oportunidad. Como saben, esta es una comisión de las últimas y más nuevas que coordinamos con la licenciada Carolina Nadal. Y reitero mi gran agradecimiento a la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Me encantó porque la doctora Bonilla presentó a una de las ponentes con un apellido que nunca le hemos dado. Se llama Débora Lema. Muy linda, la llamaste León. Igual no está bien. A Débora siempre le cambiamos el apellido. Patricia, no te preocupes. Ante todo quiero decirles que como en el webinario anterior quedaron muchas preguntas sin responder. Y hoy para alegría nuestra, aunque por ahí no estén en este momento conectados, pero lo verán por Facebook, hay como 150 escritos, lo cual nos hace muy bien, nos estimula a continuar en esta trayectoria. Elegimos que haya dos exposiciones porque la otra vez que hicimos el primer webinario no hubo tiempo para responder a las preguntas. Entonces es para nosotros muy importante que esto se convierta en un espacio interactivo. Invitamos a todos a que se asocien a la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos para generar, además de estos webinarios, producciones latinoamericanas conjuntas, escritas, como la que hemos hecho con María Clara Vélez de Colombia y Grisela Herrera de Venezuela, que era abordaje familiar en tiempos de pandemia. Y que pueden acceder a través de la página de la Asociación Latinoamericana, pero me interesaría mucho instar a que escribamos algo tan particular, tan propio, tan nuestro, que es lo social en Latinoamérica y cómo esto atraviesa todas las distintas instancias de intervención. Bien. Paso entonces a presentar a la primer ponente. Lorena, ¿podés compartir pantalla, por favor? Y te tenés que desmutear, por favor, ¿eh? Entonces, primero, como ustedes saben, el encuentro de hoy es intervención del trabajador social con niños adultos y adultos. Y desde Colombia, la primera ponencia va a estar a cargo de la licenciada Lorena Ruiz, especialista en psicología de la Universidad de San Buenaventura, diplomada en psicooncología pediátrica en Madrid, diplomada en derechos internacionales de la niñez en la Universidad de Harvard, con tres años de experiencia en el Departamento Pediátrico de Servicios Familiares de la Universidad de Oklahoma, en el programa Safe Care, miembro adherente de la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica. Así que desde Colombia, gracias Lorena, escuchamos tu presentación. Muchas gracias, Eli, por esa presentación tan linda. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, Lorena. Es un honor poder estar hoy con ustedes tratando un tema tan importante para los cuidados paliativos, como lo es la atención sociofamiliar en los casos pediátricos. Yo quiero agradecerle a Elena por este compromiso, liderando el Comité de Trabajo Social e inspirándonos a continuar con todo esto que ella ha construido para nuestra profesión en paliativos por tantos años. Muchas gracias, Eli. No se te escucha, habla más fuerte, no se escucha, me están diciendo que no se escucha. A ver. Vamos a tratar ahí. ¿Mejor o no? Mejor, pero necesitaríamos que grites un poco. Déjame me pongo el micrófono mejor. A ver, sí, probá con el otro micrófono porque acá me están escribiendo que no se te escucha. Igual el agradecimiento lo podés obviar y pasar tu presentación. A ver ahora. No, no se te escucha nada. No, ahora nada. Probemos con otro, con el micrófono, o por lo menos para que puedas hablar muy fuerte, como estoy gritando yo. Es raro, porque ustedes me escuchaban muy bien ahorita. A ver, acercate más a la máquina, como recién me parece que así se te escuchó mejor. A ver si te escuchan ahí, a ver. Es raro porque ahorita me estaban escuchando muy bien. Bueno. Ya está un poco mejor, sí, aunque puedes gritar un poquito. Puedes gritar un poquito y les vamos a pedir, por favor, que todos los demás tengan los teléfonos, perdón, los micrófonos apagados, así la podemos escuchar mejor. Bueno, voy a hablar más fuerte, entonces. Espero que ahí sí. Bueno. Se perdieron la presentación. Las gracias, Elena. Voy a empezar por aquí. Yo quisiera comenzar, entonces, con estas frases de Mandela y de Mati Estefani, que nos permiten reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos desde lo social de atender las necesidades de nuestros niños y de cómo este pequeñito expresa con sus propias palabras lo que para él, durante todo su proceso de enfermedad, significó la atención en cuidados paliativos. Mati nos dice que los cuidados paliativos no son ayudar a los niños a morir bien, sino que significan ayudar a los niños y a sus familias a vivir bien. Y luego, cuando el tiempo llegue, pues ayudarlos a morir en paz y calma. Otra cosa que quisiera rescatar antes de comenzar es que los niños que requieren cuidados paliativos, pues tienen las mismas necesidades, sin importar en qué lugar o parte del mundo se encuentren. Estas necesidades serían el manejo del dolor, la compañía de sus padres, el jugar, el aprender y el compartir con sus amigas. Y de estas necesidades, si miramos bien, pues solamente una los diferenciaría de los niños que no padecen ninguna enfermedad, que sería el manejo del dolor. Y así podríamos como lograr comprender mucho mejor lo que Mati nos planteaba en su definición. Los niños simplemente necesitan que les ayudemos a mantener estas actividades mientras pasan por su situación de enfermedad. Para poder desarrollar mejor la idea de cuál sería nuestra intervención, es importante también mencionar algunas características de los cuidados paliativos pediátricos. Perdón, Lorena, me están pidiendo, por favor, que hables más fuerte. Perfecto. Algunas características de los cuidados paliativos para poder lograr nuestra intervención. Esas características serían que hay un mayor impacto por parte de la familia, el equipo de salud y la sociedad, que hay una baja prevalencia, que hay falta de formación específica para los sanitarios. Estamos cortos de paliativistas en todas las profesiones, pero cuando hablamos de pediátricos, pues el tema es aún peor. La disponibilidad de servicios para los niños no es muy equitativa y a menudo pues dependen del lugar donde ellos residan o del tipo de diagnóstico. Y los servicios mejor desarrollados estarían dirigidos a pacientes oncológicos. Por lo menos aquí en Colombia, esto es lo que sucede. También vemos que suelen tratarse de patologías con cursos mucho más largos. Muchas, pues hay muchas crónicas que generan más claudicación familiar y que son mayor, y que tienen mayor posibilidad de sobrevida. Entonces tenemos que trabajar de ahí a la reinserción social. Otro punto muy característico es la necesidad de hacer todo por el niño, que puede fácilmente terminar en encarnizamiento terapéutico. Y una de las más particulares que tienen los ESP es que hay mayor dificultad para incluir al niño en la toma de decisiones. Entonces, con todas estas particularidades podemos ver que hay una demanda más de una amplitud en los cuidados familiares, ¿cierto? Que es ahí nuestro campo. Entonces sería el trabajador social el profesional más adecuado para detectar estas necesidades sociofamiliares, para promover el cambio en la dinámica familiar que se genera por la enfermedad. Además podemos dar soporte, contención, podemos intervenir en la resolución de conflictos, tanto individuales como grupales. ¿Cómo hacemos todo esto con nuestros superpoderes de potenciar los recursos propios de estas familias, disminuyendo su vulnerabilidad? Yo quiero presentar o proponer hoy como siete líneas de intervención social en cuidados paliativos pediátricos, que son los que ven aquí en la diapositiva. Perdón, perdón, Lorena, ¿me escuchás? Sí. Por favor, le pido a todos que cierren los micrófonos y que sí, por favor, hables más fuerte, porque me siguen llegando pedidos de que no se te escucha bien. Quisiera, no sé, moverle algo acá al computador. Ustedes me decían ahorita que se escuchaba muy bien. Bueno, no importa, seguí, seguí, por favor. Era nada más que para pedirle a todos que cerraban los micrófonos. No voy a dar un volumen alto, perfecto. Entonces, miremos que desde nuestro quehacer como trabajadores sociales, sabemos que entre más pobreza hay, hay menos oportunidades. Entonces, cuando hablamos de cuidados paliativos, es igual. No es lo mismo padecer una enfermedad en un país desarrollado que en un país pobre. Las estadísticas en cuanto al cáncer infantil, que es lo que más se ha investigado en pediátricos, pues nos muestran que en los países desarrollados, las tasas de supervivencia son de un 80, un 90%. O sea, uno o dos niños de cada 10 diagnosticados morirían. Pero resulta que a nivel mundial, el 80% de los niños diagnosticados con cáncer viven en países de bajos ingresos. Y el índice de supervivencia en estas regiones, pues, está alrededor del 20%. O sea, es totalmente al contrario de los desarrollados. En este caso, solo dos niños de cada 10 van a sobrevivir. Ocho morirían. Entonces, estos índices revelan la injusticia, la desigualdad. En los países más pobres se dan muchas defunciones debido a falta de diagnósticos, diagnósticos incorrectos. Es decir, la falta de medios provoca que muchos niños no reciban la atención que necesitan para proteger su salud y no se da el cumplimiento básico de los derechos esenciales de salud y vida. Y pues, este mapa de distribución de opioides a nivel mundial nos lo deja ver claramente. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a esta situación? En este caso, debemos involucrarnos más en temas de política social, desde el cabrileo, para poder generar conciencia social frente a este tema. Los trabajadores sociales entendemos los problemas sociales, el comportamiento humano, y comprendemos cómo puede darse un cambio a través de las actividades tanto a nivel micro como a nivel macro. Entonces, nosotros sabemos cómo interceder para ayudar a nuestros usuarios, en este caso pacientes, a solucionar sus problemas y estas son destrezas muy útiles cuando de cabildear se trata. Entonces, tenemos que ser más activos en esto. En cuanto a la participación, a participar en la investigación y la docencia, pues sabemos que los temas socio-familiares son de vital importancia en los pruebas paliativos y debemos mostrar esta información con un aspecto científico, o sea, de investigación. Más investigación, Elena en eso nos está ayudando muchísimo. Debemos producir nuevos conocimientos en el área social para poder transmitirlo a los profesionales en formación. Otra línea de intervención que tenía que ver con combatir las barreras de acceso, permitiendo la detección temprana y mejorando la sobrevida. Pero, ¿qué pasa en la mayoría de nuestros países, o al menos acá en Colombia? Porque sí tengo que admitir que países como Argentina, Chile, México, nos llevan años luz en esta parte social de paliativos. Aquí, los problemas administrativos del sistema de salud afectan la continuidad de los tratamientos. La continuidad de la contratación con las aseguradoras, en donde hay que empezar de cero para una autorización, pues hace que el cuidador tenga que informarse, argumentar y a veces hasta entrar en conflicto para lograr la atención. Y en estas situaciones las familias se sienten muy solas, muy desorientadas. Y si a esto le sumamos la baja educación de las zonas rurales, de las personas de zona rural, pues se nos crea una barrera que promueve la claudicación familiar y la baja adherencia al tratamiento. Hablábamos ahora de la baja prevalencia como una característica de los ESP. O sea, hay un bajo número de niños que requieren cuidados paliativos comparado con los adultos. Y esto deriva en una gran dispersión geográfica. Entonces, la barrera de movilización es muy común. Vemos que los hospitales de tercer y cuarto nivel están en ciudades principales dejando a estos niños de zona rural con la única opción de trasladarse para su tratamiento. Entonces, los gastos de atención médica se asumen por las aseguradoras de salud. Pero los gastos por movilización, estancia fuera de casa, no los asume nadie. Entonces, aquí es donde entramos nosotros a informar, a orientar, a facilitar recursos comunitarios y a efectuar una correcta derivación. Todo esto con el objetivo de ofrecer seguridad y continuidad en la atención. Y esto no es asistencialismo. Con estas ayudas económicas estaríamos ayudando a vivir mejor este momento de crisis contactando a la familia con los recursos. Muchas de estas familias, que como les decía ahora, provienen de zonas rurales, se encuentran en hogares de paso o albergues. Nosotros nos valemos bastante de estos lugares para hacer derivaciones. Pero, ¿qué pasa? No hay una sincronización con el abordaje de la situación entre estos albergues y los hospitales. Algunos dan comida y dan transporte, pero ellos no han podido como comprender muy bien el protagonismo que tienen en contrarrestar las barreras de movilidad para la adherencia al tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Las madres muchas veces, por X, Y motivo, no soportan el tiempo en estos lugares, se devuelven a sus pueblos y pues claudican, ¿cierto? Aquí tendríamos mucho para hacer, siendo además muy creativos, para tratar de sincronizar estos servicios. También existen las barreras de factores socioculturales, las problemáticas sociofamiliares que se presentan en nuestros países como la violencia doméstica, la dificultad de acceso en cuanto a prevención y detección temprana, que disminuyen también la posibilidad de sobrevida. También se presenta el machismo, ¿cierto? En donde el hombre no participa casi del cuidado de su hijo o no participa para nada y el rol del cuidador se ha vuelto como cuestión de género, es solo para las mujeres. Esto aumenta el riesgo de claudicación del cuidador. Hablábamos también de la característica fundamental de los paliativos pediátricos, porque pues hay que tener en cuenta que la familia aquí es la voz del niño, es la de mayor confianza. Entonces es imprescindible su participación. Tener en cuenta que cuando hay un niño, hay un proceso de enfermedad de un niño, la familia se plantea como dos puntos primordiales. Poder satisfacer las necesidades físicas y emocionales del niño y poder mantener el funcionamiento familiar con la máxima normalidad posible. Entonces, para estar seguros que vamos a ayudar y acompañar en estos dos puntos, hay ciertos aspectos a tener en cuenta para este acompañamiento familiar. La parte de la comunicación, ¿cierto? Establecer buenos canales de comunicación y cooperación entre familia y niño, niño-equipo, familia-equipo y familia entre sí. Algo fundamental aquí sería facilitar la realización de reuniones familiares al comienzo de la intervención o de un tratamiento. La conexión de recursos, que ya lo hablamos ahorita. La resolución de problemas mediante las técnicas que ya manejamos normalmente desde trabajo social, como son la mediación, por ejemplo. La promoción de la autogestión, ya que nosotros somos agentes mediadores y facilitadores, nosotros debemos promover esta autogestión para que cuando no estemos, la familia baile solita, haga todas sus cosas y no haya dependencia de ayuda. Esto lo hacemos enlazando redes de apoyo. La parte de la educación, el entrenamiento y la participación en las curas, en donde ofrecemos a la familia estrategias educativas para que tengan más seguridad a la hora de atender al niño. Debemos también hacer la valoración del cuidador, mirando cómo esta persona se ajusta a la nueva situación, valorar qué capacidad y habilidades tiene de cuidado. Con esto, pues, vamos a poder evaluar el riesgo socio-familiar de claudicación. Y aquí podemos, pues, también mirar y entrar como a consensuar con la familia el reparto de tareas de cuidado. El trabajo con los hermanos es fundamental. Debemos reconocer que este niño hace parte de un sistema en el que concluyen múltiples sus sistemas, entonces saber cuáles son, cómo se relacionan y entender que cuando hay este proceso de enfermedad con los hermanos, las relaciones tienden como a desconfigurarse y a veces hay abandono emocional por parte de los padres. Así que debemos estar preparados para atender las necesidades de los hermanos, así como para apoyar y poder aconsejar a los padres para que observen esos sentimientos de los hermanitos, los involucren, los informen y puedan cubrir sus necesidades. Los hermanos, en su mayoría, pues, se ven afectados como académica y socialmente. Y algunos estudios, esto es como importante tenerlo en cuenta, muestran cómo los síntomas maternos de estrés postraumático, de duelo patológico y de depresión están como asociados directamente con los resultados de los hermanos. Entonces, es algo ahí bien importante. Aquí, en este aspecto, pues, podríamos pensar en la importancia de organizar talleres para padres en los que se aborden los problemas de los hermanos y que intenten mejorar las habilidades de apoyo a sus hijos. Otro aspecto a tener en cuenta en el acompañamiento familiar es la participación del niño en general y en lo que tiene que ver con las voluntades anticipadas. Entonces, comprender quién es este niño, cuál es su historia, cómo ha enfrentado otras situaciones. Y si estamos trabajando en equipo interdisciplinario, pues, debemos abordar esto mano a mano con el psicólogo para que esas voluntades anticipadas del niño sean aceptadas y comprendidas por la familia, que a veces es como la parte que más se dificulta, que los padres acepten lo que ese pequeñito quiere. Si hablamos de los adolescentes en este tema de poder elegir y participar, pues, es aún más fundamental, porque cuando un adolescente se enferma, el avance que de pronto él estaba haciendo en su autonomía, pues, se ve muy afectado por los padres porque empiezan a sobreprotegerlo, a hacer todo por él, y muchas veces esto afecta más al joven que la misma enfermedad. Entonces, debemos promover esta autonomía y para ayudarle a transitar mejor y concientizar a los padres de que eso es algo muy, muy importante para ese joven. En cuanto a las actividades lúdicas, pues, seríamos nosotros los más indicados para diseñar, coordinar y promover estos programas, como los de cumplir sueños de final de vida, lo que es la pedagogía hospitalaria, la arteterapia, la terapia con animales, o cualquier otra actividad que le permita al niño recrearse y mantener esas necesidades de jugar y aprender. Ahorita tenemos la suerte de que hoy día hay personas profesionalmente muy capacitadas para ofrecer estos programas, lo vimos en uno de los últimos webinars de los otros, que fue todo un éxito. La parte de voluntariado, si entendemos que a veces los voluntarios de un hospital pasan más tiempo con el paciente que cualquier otro profesional, pues, sería muy importante fomentar el voluntariado en la atención paliativa, haciendo de pronto jornadas en las que se hable de aspectos relacionados con la empatía, con la escucha activa, la espiritualidad y los estereotipos que hay sobre esta palabra paliativa. Y obviamente este acompañamiento familiar requiere un diagnóstico, que lo hacemos desde nuestro quehacer diariamente. La idea es no quedarnos ahí, sino ir pues al seguimiento también, porque en estas enfermedades de los niños hay cambios rápidos que pueden mejorar o empeorar la situación del niño y la familia. Hablando de un diagnóstico social, pues, tendríamos que tener en cuenta normalmente lo que siempre hacemos, la tipología familiar, ciclo vital, los roles, la jerarquía, las responsabilidades, mirar cómo se desorganizaron esos roles por la enfermedad, mirar las costumbres y la comunicación, porque ahí vamos a indagar sobre el cerco del silencio, que es típico en pediátricos. Los padres, por proteger el niño, pues, desestiman mucho la necesidad de información del pequeño. Las creencias espirituales, que ya todos sabemos que en cuidados paliativos son muy importantes, debemos identificar dentro del genograma al pedador principal, debemos identificar riesgos de claudicación familiar, que lo podemos hacer a través del cuestionario SARI, el que es reducido para pedos paliativos, que consta de ocho preguntas en relación al nivel de sobrecarga que puede estar experimentando el cuidador. Con el cuestionario de algar familiar, también podríamos evidenciar el estado funcional de la familia, con el ECOMAPA podemos hacer la valoración de las redes sociales de apoyo y la organización familiar. Ya lo que es nuestra intervención con los cuidadores, aquí les hice como un listadito de instrumentos que podemos usar también para medir los niveles de sobrecarga del cuidador, y que nos facilitan la intervención para evitar o disminuir el riesgo de claudicación. Pero con el tema del cuidador, pues tenemos que tener en cuenta que los pediátricos se caracterizan por presentar una alta complejidad a nivel sintomático, entonces las personas que cuidan de los niños, que generalmente son sus padres, necesitan conocimientos adecuados para ser capaces de atender estas necesidades. De lo contrario, se van a sentir desbordados, pues esto va a generar mucha ansiedad, porque no tienen control y no encuentran cómo resolverle a su hijo la situación. Entonces, de ahí la importancia de entrenar a estos cuidadores y proporcionarles las herramientas necesarias para el manejo de ciertas situaciones, para que se sientan seguros y útiles. Es importantísimo que atendamos aquí las pocas investigaciones que hay para caracterizar a los cuidadores de niños con enfermedad crónica o terminal, porque así podríamos promover mejor la formación de los cuidadores a nivel psicosocial, con énfasis en el autocuidado. Esos estudios muestran que un gran porcentaje de cuidadores son madres que no laboran o que laboran desde su casa, con muchas responsabilidades aparte del niño enfermo, con otros niños, otras personas a cargo. Entonces, son madres que manejan un nivel de estrés moderado alto, una ansiedad moderada, un riesgo de somatización alto y un riesgo de claudicación moderado bajo. Vemos aquí una particularidad de los cuidados paliativos pediátricos que es este riesgo de claudicación moderado bajo, que hace un contraste muy particular con un riesgo alto de estrés y de somatización. Entonces, claro, los padres rara vez dejan abandonados a sus hijos en la enfermedad, pero eso no quiere decir que no claudican. Esta claudicación se puede manifestar en afecciones físicas y emocionales que empiezan a impedir que este cuidado se siga presentando. Con el tema de la claudicación familiar, hay como un pequeño problema de definiciones, porque muchos autores lo han definido como la incapacidad de los miembros para ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades del paciente. Pero esta definición que tiene la palabra incapacidad, pues da a entender que la familia no pudo, ni ha podido llevar a cabo la atención del paciente, pero sin embargo, para uno claudicar, pues primero tuvo que haber cuidado, ¿cierto? Entonces, hay otros autores que han definido un poco mejor, lo voy a leer textual, la manifestación implícita o explícita de la pérdida de capacidad de la familia para ofrecer una respuesta adecuada a las demandas y necesidades del enfermo a causa de un agotamiento o sobrecarga. Entonces, no se trata más de una incapacidad, sino que sea por sobrecarga, y esto pasa demasiado con las madres, por eso nuestra intervención aquí, como dije anteriormente, debe ser muy enfocada al autocuidado del cuidador y, por supuesto, a la información o educación que le podamos dar y que le permita cumplir este error de cuidador con menos estrés. En cuanto a la promoción de la continuidad y reinserción escolar, pues además de que ya vimos que para un niño aprender es una necesidad básica, pues tenemos que en los cuidados paliativos pediátricos las patologías se caracterizan por una mayor posibilidad de sobrevida, ¿cierto? Hay un porcentaje alto de enfermedades crónicas, por lo que debemos enfocarnos en la continuidad de los procesos escolares, promoviendo y coordinando programas de pedagogía hospitalaria en las instituciones de salud y derivando a programas especializados del gobierno para la escolarización en casa. Por otro lado, debemos acompañar el proceso de reinserción social y escolar. Esto es un poquito complicado, pero se puede y es muy necesario hacerlo. Digo que es complicado porque este acompañamiento debe trascender el sistema de salud y eso se nos dificulta mucho por cuestiones de tiempo y responsabilidades del trabajo, pero aquí lo más fácil sería enlazar redes de apoyo para empoderar al cuidador asesorándolo. Y también deberíamos trabajar con las instituciones educativas para introducir el tema de reinserción escolar y que ellos sepan cómo actuar cuando un niño después de una enfermedad regresa al colegio. Entonces aquí se trata mucho de fortalecer las capacidades y el tejido social. En cuanto al acompañamiento al final de la vida, pues quise compartir esta frase porque todo este proceso de final de vida de un niño impacta impresionantemente a la familia. Sabemos que es el duelo más complicado que hay y la manera como esta familia lo procesa afecta al niño en su proceso de final de vida. Elisa de Kubler-Ross, que soy fan de ella, en su libro sobre la muerte y los moribundos hablaba de que debemos buscar redes de apoyo para cuidar al enfermo para que en estos momentos críticos, como lo es el final de vida, pues el familiar tenga menos agotamiento. Debemos entender que la familia va a pasar por una fase de dolor preparatorio, que es lo que llamamos duelo anticipado. Cuanto más nosotros podamos promover y propiciar espacios para que esta familia pueda expresar todo este dolor antes de la muerte, pues va a ser menos insoportable después y vamos a estar facilitando entonces el proceso de duelo después del fallecimiento. También debemos acompañar espiritualmente, pues apoyando y gestionando cualquier necesidad que en este aspecto tenga la familia, como lo serían, por ejemplo, los rituales de despedida según sus creencias religiosas o cultura, debemos promover aquí de nuevo la comunicación positiva para estos momentos de toma de decisiones que tienen que ver con opciones de tratamiento o quizás determinación de tratamientos, gestionar en la medida de lo posible el cumplimiento de algún sueño que el niño tenga y diseñar algunas actividades institucionales, como la creación de memorias, por ejemplo, que ofrezca un consuelo emocional adecuado para ese momento. Por ejemplo, aquí en Colombia, el Hospital de Valle de Lili hace un trabajo muy bonito con las huellas de los niños y se los entregan a los padres después de que el niño fallece. Algo que nos puede ayudar un poco a manejar mejor este momento de final de vida de un niño, sé que puede ser agobiante incluso para el profesional, no solo para la familia, pues sería entender que existe en el aparato psíquico del niño recursos que le permiten como disminuir la angustia y afrontar la muerte. Pero esto siempre y cuando los adultos que lo acompañan y el equipo, pues no interfieran como en esta experiencia que el niño recorre de forma vital. El niño que va a morir quiere que lo acompañe, lo dice explícitamente a sus padres. Hay una dificultad aquí con este acompañamiento y esto reside en que el dolor de la pérdida para estos padres es tan intenso que muchas veces como que les bloquea la capacidad de escuchar al niño, como de conectar con él para permitirle que él empatice con su propia muerte y que pueda convertir esa angustia en esa angustia, en bienestar. Entonces cuando interferimos en este proceso, el niño muchas veces se aísla y prefiere morir en soledad. Desde la práctica se ve la mamá que siempre está ahí, 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 se para para el baño a contestar una llamada y el niño muere. Entonces lo que debemos saber para transmitirle a los padres durante estos momentos de final de vida es que la mejor ayuda no reside como en hacer muchas cosas extraordinarias, sino en tener una actitud serena de acompañamiento y esto debemos aplicarlo nosotros mismos también porque nos genera angustia. Si el niño percibe tranquilidad en este entorno, pues él podrá recorrer mucho más fácil los últimos momentos de su vida. Y algo muy importante que debemos trabajar con los padres es que el niño necesita permiso para morir. Un niño constantemente necesita tener la aprobación de sus padres para cualquier cosa que él haga. Entonces esta no es la excepción. El niño al ver el sufrimiento de su familia, pues quiere como complacerlos a toda costa y a veces soportan y aguantan mucho aun cuando ellos ya están listos para morir. Entonces aquí ayudar a estos padres a entender que esta aprobación es necesaria y que se resuelvan a darla para darle al niño paz en su transición es parte de nuestro acompañamiento final de vida. En cuanto al duelo, nuestra intervención en duelo, pues la atención del duelo ya, como les dije, se inicia con el apoyo a la familia en la etapa final del niño. La ayuda que prestamos aquí puede ser individual o en grupos, se puede hacer con actividades de envío de cartas, de llamadas. Debbie les va a hablar ahorita en la presentación de ella un poco más de esto. Pero en la mayoría de los casos, este periodo de acompañamiento en duelo, pues se alarga en función de la adaptación socio-familiar. Pero debemos estar haciendo un seguimiento para detectar la aparición de posible duelo patológico, cosa que es muy, muy común en muerte por la muerte de un hijo. Y pues siendo este el caso, debemos hacer las derivaciones necesarias a los servicios especializados. Yo voy a abordar un poquito más aquí lo que es el trabajo de duelo con los hermanos, porque pues un duelo en un niño es todavía una cosa más enredada que un duelo normal, porque pues los padres creen que ellos no se enteran de nada. Y lo más tremendo aquí es que los niños no saben cómo gestionar todavía estos sentimientos, aunque lo asumen de forma muy natural. Entonces, concientizar a estos padres de que hablar del tema de la muerte y hacer partícipe al niño de los rituales de despedida es muy beneficioso para él, que de no hablar de esto, pues les va a quedar inquietud e inseguridad, porque los niños tienen millones de preguntas y muchas de esas preguntas van encaminadas al tema de la muerte. Los padres tienen una tendencia a pensar que el evento de la muerte pues puede traumatizar a un niño. Entonces, queriéndolo proteger, le ocultan todo lo sucedido. Pero yo pienso que si nosotros logramos que estos padres entiendan que es beneficioso, pues esto hará que ellos hagan lo correspondiente para explicarlo, se lo de la mejor manera. ¿Por qué deben de ser los padres los que hagan esa explicación? No nosotros. Nosotros guiamos en que hay que hablarle con claridad de que su hermano murió, de que no se fue de viaje, de que no está dormido, de que no se ha ido, quién sabe para dónde, sino de hablarle de que no volverá y acompañarlo en esa reacción emocional. También motivar a los padres a que no oculten los sentimientos en presencia de los niños, sino que comparten su tristeza, que lloren juntos para que el niño pueda normalizar el dolor y entender que eso es lo que uno siente cuando pierde un ser querido. Anticiparle también a estos padres los cambios de comportamiento que puede dar el niño tras el fallecimiento del hermano, que van desde la agresividad hasta la culpabilidad, que se pueden presentar síntomas físicos como la pérdida de apetito o el insomnio. Y como siempre, cuando estamos con niños, los cuentos pueden ayudarnos mucho a la hora de abrirnos emocionalmente y de que este niño exprese lo que está sintiendo. La Fundación Flexer ofrece gratuitamente libros para trabajar este tema. Yo también elaboré una lista de casi 50 libros como recursos para trabajar el duelo con los niños y los adolescentes. Si alguien quiere acceder a esta lista, yo con mucho gusto se las envío por INE. Y en cuanto al COVID, que Debbie también lo va a hablar un poquito más, pues yo solo quería decir que este COVID, esta pandemia, se nos presenta con más limitaciones y barreras de acceso en donde debemos acompañarnos de los recursos existentes y que siendo coherentes con este derecho que tienen los niños de estar siempre acompañados por un adulto, pues debemos identificar al cuidador apropiado que tenga menor riesgo de infectarse o de complicarse por COVID. Ahorita se están presentando muchos más problemas de adherencia al tratamiento por este tema. Unos por temor, otros por problemas de movilidad. Pero desde el trabajo social debemos mantenernos actualizados de todas estas rutas de atención para poder orientar mejor. Yo espero que este rápido abordaje dé una mejor idea de cómo debemos intervenir la parte socio-familiar en cuidados paliativos pediátricos y que podamos ofrecer un mejor acompañamiento a las familias y brindarle mucho bienestar a nuestros niños. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Lorena. Si dejas de compartir pantalla, bueno, quiero agradecerte y también quiero pedirles a todos que, por favor, vayan escribiendo preguntas a través del chat. Así yo puedo ir tomando esas preguntas para que después Lorena las responda. Gracias, Lorena, por tu presentación. Y ahora vamos a pasar a la presentación de la licenciada Débora Lemo, licenciada en Trabajo Social de Argentina. Débora es diplomada en cuidados paliativos del Instituto Palio y la Universidad de El Salvador. Es terapeuta en duelo del Instituto Duelo. Es miembro del equipo de cuidados paliativos y del Comité de Ética del Hospital General de Agudos, doctor Cosme Atgerich, y del programa de seguimiento domiciliario del Instituto Palio. Y además, yo quiero agregar algo que no está en el currículum, pero que, como yo soy compañera de Debbie, lo voy a compartir. Que Debbie está haciendo en este momento la maestría en cuidados paliativos y además, algo muy importante, que ella ya está finalizando su posgrado de políticas de cuidado con perspectivas de género de la CLACSO, que es una institución muy valorada en la Argentina y que esto nos va a ayudar mucho a justamente todo lo que atraviesa al cuidado en cuidados paliativos. Así que Debbie, cuando quieras compartir pantalla. Muchas gracias Helen por la presentación, por la oportunidad, por ser una inspiración y por nuevamente decir mal mi apellido en el día de hoy, que es Débora Lema. Así que bueno, y gracias a Lore por tu presentación, que me es un campo fértil para tener que agregar un poquito sobre intervención y poder divagar sobre algunas otras cuestiones que quería compartir con ustedes para contarles un poco el recorrido, que si bien la clase tiene su título que es sobre duelo, la idea es poder llegar a ese tema previo a haber trabajado algunos otros anteriormente, vamos a ver un poquito lo que es el trabajo social en adultos, en atención paliativa, en relación a lo que es el paradigma de la cronicidad, de la atención paliativa y los nuevos enfoques del cuidado, el duelo como instancia de cuidado, el abordaje del duelo en atención paliativa y para el final algo que quiero compartir con ustedes que tiene que ver con lo que yo considero está haciendo el trabajo actualmente en duelo durante la pandemia y lo que serán los desafíos que se vendrán de ahora en adelante para todos nosotros. Bueno, voy a iniciar repasando no más que la intervención social en cuidados paliativos adultos va a estar dirigida por lo que es la irrupción de la enfermedad, en lo que es la vida cotidiana de nuestra unidad de tratamiento, de pacientes, de familia, de entorno y también en lo que será el recorrido por esta trayectoria de enfermedad que seguramente estará seguida de crisis consecutivas que acarrearán pérdidas y por ende también duelos y que contarán con nuestra atención sobre lo que sean las necesidades que van a ser muy diversas y los derechos que tengamos que garantizar a lo largo de este proceso que preguemos para hacerlo. Quizás una de las dispertencias que tenemos con la etapa de la niñez tiene que ver con que los adultos se cuentan con menos recursos en algunos aspectos institucionales o comunitarios también, estas facilidades que tiene la niñez que quizás no se encuentran en los adultos, pero tenemos por otro lado otro tipo de dilemas y de cuestiones a atender y que van a estar atravesadas por las cuestiones que se relacionan con el cuidado en relación a la autonomía y a la dignidad de los sujetos y que no porque sea del mundo adulto quiere decir que sea tarea sencilla, es de hecho una tarea bastante ardua que nos convoca y que no siempre podemos de hecho llegar a trabajar y por supuesto el objetivo final de nuestra intervención siempre será promover la capacidad resiliente y optimizar aquellas potencialidades que tenga nuestra unidad de tratamiento para hacer frente a las crisis que va a suponer este proceso de enfermar, cuidar, morir y duelar. Bueno, aquí yo les traigo lo que es el modelo asistencial de la cronicidad es un modelo de atención integral como puede verse en la imagen es algo que se estima alargado en el tiempo cosa que es un factor que uno puede pensar que es positivo y de hecho lo es porque pensar en intervenciones a largo plazo nos posibilitan a los equipos establecer lazos de confianza y poder acompañar y poder tener mayor intimidad en esos acompañamientos pero a la vez son instancias que se hacen difíciles de sostener cuando uno las planifica a largo plazo porque van a requerir sobre todo pensando en lo que es la cronicidad con enfermedades que van a ponerse de una manera más agravadas con el paso del tiempo y va a requerir de una articulación constante y de todo el equipo de salud y de los distintos actores que estén involucrados en esta atención. la OMS ha determinado de que el 75% de la población va a morir a causa de alguna enfermedad crónica progresiva y lo que tiene de particular esta situación es que va a acarrear distintas demandas y distintas necesidades que tenemos que ir evaluando porque van a ser dinámicas y cambiantes a lo largo de todo el proceso y también que van a acarrear distintas tomas de decisiones desde lo ético y desde lo clínico a las que también tendremos que prestar atención. En el día de hoy yo voy a hacer especial hincapié en la fase que tiene que ver con lo que es la enfermedad avanzada en la muerte y el duelo. Aparece la atención paliativa como una estrategia privilegiada para el abordaje de esta gran complejidad que es esto del paradigma de la cronicidad que es un modelo de atención integrada que incluye los distintos niveles de complejidad no solo desde los cuidados paliativos sino los distintos niveles de atención que se van a dar en los distintos sistemas de salud de acuerdo a cómo se organice cada comunidad y no solamente incorpora al sistema sanitario sino que a todo el resto de los sectores. Aparece la importancia de determinar conjuntamente un plan terapéutico como van a ser varios actores los que allí intervengan es importante que haya un hilo conductor y que se esté atento a estas necesidades que van a ser multidimensionales cambiantes y que las van a traer las familias del paciente o quien sea el entorno significativo. A veces cuando capaz hablábamos se escuchaba en niños el tema de la familia es muy importante bueno nosotros en la adultez quizás no siempre tenemos familias y también muchas veces cuando las tenemos vienen de forma muy diversa y con funcionalidades familiares diferentes diversas y las que tenemos que respetar y tener en cuenta así como también el contexto sociocultural y comunitario en que se esté muy cerca esa cotidianeidad porque va a ser el que va a marcar las pautas culturales las creencias y todo lo que nosotros tendremos que combinar como parte de esta gran estrategia va a ser fundamental lo que es la valoración sobre el cuidado que nuestra unidad de tratamiento traiga si el cuidar aparece como un valor si es algo que esta unidad de tratamiento puede hacer desea hacer o si no lo quiere hacer también el tema de la singularidad en esto los trabajadores sociales somos muy expertos desde la teoría siempre se nos ha llevado por el camino de valorar la singularidad y que también en esto de atención paliativa aparece aquí con tratar de tener seguimientos puntillosos digamos de tomar cada caso particular como lo es y de ser prolijos en lo que sean derivaciones y organización de la atención pero que también va a ser muy contradictorio con el marco de políticas sanitarias y sociales que solemos tener en toda Latinoamérica que en general suelen ser insuficientes para dar respuesta a ciertas cuestiones del cuidado es muy probable que todos nos dediquemos a los cuidados paliativos o no pero como trabajadores sociales seamos convocados por esta necesidad institucional de que hacemos con un paciente que por ejemplo la familia ha claudicado o que no tiene familia bueno que pasa allí con el cuidado entonces es un tema que hay que que poner a problematizar para ello por suerte gracias a una de nuestras colegas la licenciada Carolina Nadal que hace unos años nos puso a pensar sobre este tema traigo aquí una definición sobre cuidador principal o cuidado familiar que la trae el doctor Marcos Gómez Sancho quien es un referente hasta el día de hoy para todos nosotros que nos hemos formado con todos sus libros y que decía que el cuidador principal es la persona generalmente un miembro de la familia con mejores condiciones para asumir responsablemente el cuidado del paciente por contar con posibilidades reales y disposición para su atención poseer una buena relación afectiva con el enfermo suficiente a nivel escolar para comprender y transmitir la información e instrucciones así como capacidad para imprimirle seguridad y bienestar emocional en la mayor cantidad y calidad posible si bien esto uno lo piensa y es en el año 2000 que no hace tanto tiempo tiene que ver mucho con este paradigma viejo que se sostiene al día de hoy en muchos casos sobre lo que debería ser el cuidado ¿cierto? y la verdad que uno lo lee y aparenta como algo tremendamente ambicioso y sumamente exigente para depositar aparte en una sola persona y más si uno considera de que ante estas actualidades que tienen que ver con la cronicidad esto es necesario sostener en el tiempo entonces realmente se hace muy arduo al pensar en que hubiera una figura así por otro lado la doctora Tripodoro y la licenciada Veloso han publicado un artículo en relación a los cuidadores en pacientes de cuidados paliativos en donde su síntesis dice que el cuidado familiar a menudo le da prioridad a los problemas de su familiar dependiente llegando a ser incluso invisible para el sistema de salud interpelándonos directo a nosotros los equipos pero bueno por suerte podemos celebrar de que han aparecido y supongo que gracias a todos estos grandes mentores nuevos enfoques en relación al cuidado sobre todo lo que implica el poder distribuir responsabilidades en cuanto a esto apareciendo un poco más el rol del Estado el del mercado de la comunidad y la familia y la necesidad de que puedan distribuirse recursos entre ellos y que no caiga solamente en una sola porción de estos actores como solía ser el cuidado familiarista si bien existe actualmente en la Argentina en claro crecimiento lo que es el desarrollo de políticas de cuidado aún en lo que es enfermedad avanzada y duelo se encuentran invisibilizadas porque bueno se asocia que estos temas suelen estar más invisibilizados ya los veremos más adelante luego se incorpora lo que es la perspectiva de género que que no solo pensamos en la cuestión de las mujeres al cuidado que es lo que es tradicionalmente asignado en esta visión familiar del cuidado cuando se piensa en los regímenes viejos siempre estaban domesticados digamos el cuidado es algo que se da en la espera privada y cuando hablamos de espera privada hablamos de la mujer entonces tener esta cuestión presente hace también que se produzca la imposibilidad de las mujeres de cuidar porque hoy en día se encuentran más en la espera pública mucho más presentes en el mercado y quizás no en el ámbito privado y aparte una cuestión que me parece interesante traer es que parte del paradigma de cronicidad va de la mano del envejecimiento poblacional que existe y con eso debemos decir que se da el fenómeno de la feminización de la vejez también entonces tenemos altos porcentajes de mujeres que han llegado a viejas y que si se han constituido toda su vida como cuidadoras uno puede pensar quién cuidará de ellas entonces se abre allí otra arisa a tener presente también aparece en estos nuevos enfoques lo que es la noción de preservación de quienes cuidan ahí entramos nosotros y de también tener pautas de autocuidado y también el fomento de redes de cuidado de sostén que sean ampliadas y comunitarias si estamos pensando en que existan más actores y que de repente la espera privada es insuficiente es fundamental que pensemos en redes de cuidado que sean ampliadas y cuánto tienen aquí para aportar los proyectos que hay sobre comunidades compasivas y lo que es importante que es incorporar estos nuevos enfoques a los equipos porque si bien teóricamente suenan muy lindos o pueden llegar a ser disruptivos luego en la práctica nos cuesta mucho el poder incorporar todas estas nociones y no seguir exigiendo a la familia que sea quien se haga cargo cuando quizás no puede hacerlo entonces vamos a decir que cuidar va a implicar activar recursos sociales materiales simbólicos y afectivos y que problematizar el cuidado se va a constituir como una estrategia cuidadora y esto es fundamental porque va a darse durante toda la trayectoria de la enfermedad y en el duelo el duelo que lo tomamos yo particularmente en relación a lo que tiene que ver con las políticas del cuidado y también la trayectoria de la enfermedad vale decir que si bien estamos en crecimiento de lo que son las políticas como decía recién aún se encuentra en proceso de poder tomar luz o ser más considerado porque por ejemplo si uno se guía por la cantidad de días de duelo que uno tiene por sus licencias laborales son extremadamente cortas y como si hubiera una noción social que nos pide por favor volver rápidamente a ser quien éramos ni bien hemos perdido a alguien que nos importaba entonces esto todavía nos sigue diciendo de que aún tenemos mucho que trabajar por este tema volviendo al cuidado en atención paliativa y a pensar intervenciones en el duelo durante la trayectoria de enfermedad hay algunas que van a impactar de manera favorable en lo que sea el duelo posterior y como favorecer la comunicación con la unidad de tratamiento lo que comentaba de Lorena lo que sea promover o prevenir el cerco de silencio así como promover una comunicación asertiva o una comunicación directa en cuanto a lo que son las emociones que van surgiendo por lo que sea el diagnóstico el pronóstico si esto es algo que puede hablarse si es algo que se intenta esconder todas esas cosas en donde podamos poner luz sobre ese tema siempre será un aspecto a valorar luego cuáles son los ajustes en cuanto a la organización del cuidado y deseos y posibilidades de cuidar cuáles son los deseos del paciente en relación a su propio proceso de ser cuidado y de morir y cuáles son las posibilidades que ofrece la unidad de tratamiento y si estas pueden ser compatibles así también como animar a resolver asuntos prácticos pendientes lo que pueda ser la planificación de directivas anticipadas no siempre tienen que ser cosas grandilocuentes a veces son directivas anticipadas cosas más pequeñas y que tienen que ver con la vida cotidiana o pautas de crianza por ejemplo también va a ser importante explorar miedos tanto del paciente como por ejemplo de la familia que puede llegar a tener miedos respecto al momento del fallecimiento entonces poder trabajar sobre algunas cuestiones que puedan prevenir escenas temidas prever la organización de aspectos prácticos para el momento del fallecimiento quizás el poder pensar en cómo se va a dar o cómo se va a organizar el funeral o algún rito de despedida es importante hacerlo previamente para que no sea algo a organizar en el momento del impacto del fallecimiento y por supuesto facilitar rituales de despedida que siempre permiten pasar o mostrar hacia la afuera los cambios de un estado a otro o de un momento a otro el duelo vamos a decir que es un proceso normal y esperable que se produce ante una pérdida que tiende a evolucionar por sí solo en circunstancias normales sin requerir intervención terapéutica cuando digo normal tiene que ver con que es un proceso donde se van a manifestar sentimientos como puedan ser el enojo la culpa la tristeza por supuesto cuestiones físicas como pueden ser dolor en el pecho falta de aire debilidad muscular falta de energía cuestiones conductuales que quizás tengan que ver con no poder creer lo sucedido con sentir la presencia del ser querido fallecido o sentir señales y también con cuestiones conductuales como pueden ser trastornos alimenticios bueno llorar todas esas son cuestiones esperables y vamos a tener distintas alternativas para el abordaje de duelo en caso de que sea un duelo que pueda complicarse y que para esto digamos que tienen que aparecer alteraciones en la conducta o síntomas como los que les mencionaba recién pero que se sostengan en el tiempo es allí donde tendremos que estar atentos para realizar una derivación a un profesional especial específico de salud mental o quien se dedique especialmente a duelo y por otro lado pensamos perdón les quería comentar los motivos por los que el duelo puede complicarse que tendrá que ver con circunstancias sobre cómo se produjo la muerte o el vínculo que tenía la persona con el ser querido fallecido o cuestiones históricas o en relación a distintos factores de personalidad o distintos factores sociales como podrían ser la falta de red y en cuanto al asesoramiento en duelo que es lo que mayormente realizamos en nuestra intervención desde el hospital y desde el departamento decía que es una intervención que tiene objetivos que son preventivos y socioeducativos el asesoramiento en duelo que es una intervención propuesta por varios autores tiene su base sobre todo en el constructivismo el constructivismo que nos va a permitir hacer esta lectura del duelo como una oportunidad para reconstruir el mundo de significados que ha sido cuestionado por la pérdida y que también va a incorporar la noción de tareas a realizar por parte del deudo que van a tener que ver con lo que es el reconocimiento de la pérdida tomar noción real de que este ser querido ha fallecido poder trabajar sobre las emociones y sobre el dolor que esta pérdida produce adaptarse a un medio en el que el ser querido ya está ausente y poder recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo con esa ausencia algunas de las acciones que realizamos tienen que ver con un primer contacto y seguimiento telefónico para poder evaluar rápidamente y bien se produce el fallecimiento o a las pocas semanas como están y si hay algo que nos llame la atención para poder eventualmente realizar una cita también enviamos una carta de condolencias cuyo objetivo terapéutico es destacar alguna particularidad de la persona a quien hemos acompañado desde el equipo de salud y suele generar bastante alegría de alguna manera o reconocimiento por parte de los familiares de poder recibir de que ha sido un gusto acompañar y también porque tenemos siempre que considerar que no todo el mundo tiene el privilegio como tenemos nosotros de acompañar en estos momentos tan trascendentales entonces recibir la carta de condolencias es algo que alivia mucho y también el proyecto de duelo que básicamente tiene su función informativa y que está en relación a lo que les comentaba antes sobre cuáles son los aspectos esperables de este proceso obviamente están las entrevistas individuales y familiares que uno puede ir disponiendo de acuerdo a la singularidad de la situación instancias grupales o comunitarias son un poquito menos comunes aquí y las técnicas que se utilizan tienen que ver con la utilización de un lenguaje realista la utilización de símbolos como fotos recuerdos recursos narrativos role playing de situaciones temidas algún de recuerdos en fin todas técnicas que pueden utilizarse según el momento en el que se esté haciendo la intervención porque no será lo mismo un contacto que se dé a los pocos días del fallecimiento en donde el estado del deudo seguramente sea tú has visto una bocenita azul hay una bocenita azul bien el objetivo de estas entrevistas va a ser reforzar positivamente la tarea de participación en el cuidado en caso de que lo hubiera lo haya habido y también en caso de que no como veremos más adelante porque también puede generar otros sentimientos facilitar la expresión de emociones sentimientos y pensamientos estimular a que se pongan palabras las circunstancias en que se produjo la muerte y el proceso de enfermedad esto genera mucho alivio en general en los primeros momentos son de mucha verborragia en donde las personas necesitan ser escuchadas básicamente y sobre todo existe un nivel de detalle muy alto sobre todo lo que van comentando sobre cómo han sido esos últimos momentos y eso es es terapéutico el solo hecho de poder decirlo y contarlo es como si ayudara a ordenar estas escenas que después quedarán para siempre aclarar las dudas respecto a la muerte del familiar en caso de que hubiera habido algún conflicto en alguna institución y también sobre el proceso de duelo y sobre todo promover la adaptación al medio en donde el ser querido ya no está como verán son todas acciones o tareas que responden a estos modelos que les comentaba antes en donde se ubica al deudo en un rol activo donde el trabajo que haga lo va a ayudar en esta elaboración de la pérdida y por supuesto tener presente de derivar especialistas según la necesidad detectada en alguno de los deudas bueno acá tenemos este último apartado sobre lo que es duelo y cuidado en contexto de COVID-19 recién cuando les introducí la definición sobre duelo yo decía en circunstancias normales bueno todo esto que vemos en estas imágenes dista mucho de eso ¿no? entonces podemos asumir o adelantarnos a que varias cosas podrán suceder nadie podrá asegurar de que todos serán duelos complicados o complejos o no normales sino que realmente habrán alteraciones y muy fuertes entonces vamos a pensar qué se puede hacer ante ello he tenido la suerte primero aparte de trabajar en un hospital general de agudos que es de alta complejidad de la ciudad de Buenos Aires y que se ha transformado para ser hospital COVID me ha tocado acompañar durante esta pandemia desde allí desde la unidad de terapia intensiva que es también donde me desempeño aparte del equipo de cuidados paliativos pero también como parte de Palium estoy siendo parte de una investigación internacional que se lleva a cabo en 19 países y que aquí en Latinoamérica es liderada por la doctora Vilma Tripodoro y la representación en Ciudad de Buenos Aires de nuestra moderadora Elena Durbano que justamente lo que evalúa o lo que tiende a conocer es cómo es el impacto en las experiencias de atención en el final de la vida durante esta pandemia por COVID-19 desde la perspectiva de los familiares y también de los profesionales entonces se realizan entrevistas que son básicamente entrevistas de duelo porque la temática que abordes ahí es cómo fue el final y cómo se sienten actualmente es una investigación psicosocial entonces siempre es novedoso porque no solemos ser muy convocados para estos temas y es específicamente sobre duelo así que aparte de la alegría que me produce el ser parte realmente el aprendizaje y las cosas que estamos recuperando de estas experiencias no son nada felices pero yo creo que podemos hacer mucho con ellas por el lado de los pacientes lo que nos deja esta pandemia es un gran impacto en la calidad de la atención de los pacientes críticos sobre todo tuvieran o no tuvieran coronavirus se vio que los valores típicos de la atención en el final de la vida que tanto hemos bregado y bregaron tanto nuestros formadores de cuidados paliativos se han visto absolutamente vulnerados que el acceso a la atención institucional o especializada al final de la vida estuvo limitado porque se dieron reestructuración de distintos servicios o reasignación de profesionales de cuidados paliativos sumado a las limitaciones de las visitas o el acompañamiento y también que el morir en salas u otras instalaciones que estuvieran específicamente destinadas a COVID ha resultado estigmatizante por parte de los profesionales existió muchísima sobrecarga por la situación y la demanda limitaciones institucionales de contagio propio y de compañeros que muchas veces llegó incluso al fallecimiento haciendo del lugar de trabajo un lugar totalmente nuevo a partir de eso la exposición de las propias familias por el tener que ir todos los días al trabajo y tener esa obligación la incertidumbre por el virus por no saber cómo se previene qué va a pasar con esto cuál es el tratamiento creo que eso ha vulnerado muchísimo a los equipos sanitarios y también porque todos como profesionales de la salud nos hemos visto atravesados por las medidas de salud pública que se han impuesto que nos han afectado en nuestra calidad de ciudadanos entonces vaya sufrimiento y por parte de las familias las particularidades del acompañamiento durante el proceso de enfermedad y muerte que se vieron absolutamente condicionadas por el no poder estar básicamente y los condicionamientos del aislamiento obligatorio que tendrán su impacto en los duelos posteriores como se está previendo si bien hubieron situaciones penosas que hicieron que se determinen algunos protocolos que al menos aquí en Argentina se pusieron se efectivizaron en todo el territorio nacional y también está la declaración de un equipo de expertos que se ha justo generado en el marco de esta pandemia aunque tenía un proyecto previo que se ha expedido en relación a esto y que creo puede ser una de las cosas buenas que nos deje esta pandemia que tiene que ver con la posibilidad de que se apruebe una ley sobre cuidados paliativos en Argentina yo creo que esta pandemia nos deja ver de que aún tenemos mucho camino por recorrer para hacer del proceso del final de vida y del duelo algo a atender realmente creo que esto hizo visible de que muchas cosas se dejaron de lado y bueno creo que eso va a traer esas consecuencias de las que hablábamos lo que es el asesoramiento del duelo durante la pandemia va a ser foco sobre estas expresiones básicamente que será trabajar sobre la culpa estas frases como no tuvo la despedida que hubiéramos deseado o que hubiera merecido y no podemos no podemos compartir cómo nos sentimos esto de vivir el duelo en pleno aislamiento si bien es un proceso individual bueno la necesidad de uno contar hablar y saber cómo uno está eso estuvo totalmente vedado por este tiempo pero reforzar sobre todo que estas limitaciones fueron impuestas por la crisis sanitaria y que por supuesto que si cada familia o entorno hubiera podido evitar algo de esto lo hubieran hecho por otro lado aparece el rol de los rituales que también se han visto absolutamente condicionados rituales que facilitan la recuperación emocional y el pasaje de un estado a otro que ofrecen contención y facilitan la coordinación social entre individuos familias y comunidades que sobre todo marcan un pasado entre un pasaje entre el pasado el presente y el futuro que también han quedado como enlentecidos o que han quedado ciertos perplejos porque no han tenido lugar y rituales que pueden ser individuales sociales y comunitarios y que por supuesto podemos siempre promover su realización favorecer distintas instancias como la que se ve en esta foto recordar a un apreciado de manera individual o despedir de la manera que se ha podido pero también quizás pensando que en algún momento más adelante también pueden llegar a tener lugar otro tipo de rituales para el ser querido que ya no está de aquí les comparto esta foto que es de la ciudad de Mar del Plata que es una ciudad balnearia aquí en Argentina es muy grande y que en nombre de todas las personas que han fallecido en esa ciudad y de la cantidad de personas que se habían contabilizado hasta el momento como fue lo que escuchamos durante todo este tiempo números y no nombres se logró a través de este ritual de alguna forma poder hacer visible esta ausencia a mí me parece muy conmovedora y me parece que es hacia donde tenemos que tender con esta intervención para adelante planteo por eso sobre todo el desafío de incorporar el duelo como una instancia de cuidado pensar la necesidad de entenderlo como una instancia social a pensar de esta vivencia singular e íntima también destacar la importancia de la red para sobrellevar estas pérdidas y cuánto nos hace falta el poder compartir lo que nos pasa cuando hay pérdidas también aparece la necesidad de capacitar a la comunidad en esto nosotros tenemos muchas habilidades nosotros estamos formados y sabemos sobre nociones generales de duelo entonces es algo que podemos compartir escuelas ONG dependencias estatales incluso en cada una de nuestras instituciones donde sea que trabajemos sobre nociones generales de duela va a ser necesario trabajar sobre el duelo colectivo en los distintos espacios donde nos desempeñamos y que se contornen estos distintos actores que yo hoy traía a los familiares y a los profesionales y nosotros también somos parte de todo este duelo y aquí el rol de los equipos sociosanitarios para poder identificar situaciones y si es necesario hacer derivaciones oportunas en caso de que detecten porque pensemos que quizás este tipo de manifestaciones que yo hoy decía normales que también se pueden poner más complejas no van a aparecer alguien no va a venir a golpearnos para decir hola tengo un duelo complejo tengo un duelo sin resolver o estoy en duelo van a venir con un síntoma o con alguna otra reacción entonces es importante que sepamos que tengamos algo de información como para estar atentos y tener una escucha un poco más activa y poder hacer derivaciones si identificamos alguna situación de estas y sobre todo mover instancias de afrontamiento colectivo que yo creo que nosotros como parte que somos sobrevivientes de todo esto nos va a hacer también de gran alivio para finalizar les comparto una frase que dice que el mundo de la persona queda transformado por la pérdida la reconstrucción de un nuevo mundo de significados que tenga sentido no necesariamente lleva a la normalidad previa sino que da la oportunidad de llegar a un nuevo estado de desarrollo personal creo que como define el comunicado del CONICET esto es una experiencia colectiva humanizada lo que nos ha pasado y que entonces tenemos nosotros una responsabilidad como profesionales como cuidadores no solo de cuidarnos sino también de hacer un reconocimiento público del dolor que ha generado tanta pérdida bueno muchas gracias Débora Lema ahora pronunciamos bien tu apellido y bueno primero agradecerles nuevamente ambas estas exposiciones y poder compartir con ustedes algunas preguntas que han llegado por chat además de que quiero decirles que se han dicho que son excelentes las presentaciones y demás yo quiero compartir y preguntar algunas cuestiones que puntualmente van a poder responder Lorena y Debbie para Lorena una pregunta ¿hay en Colombia alguna prevalencia de diagnóstico en pediatría que demande mayor asistencia de orientaciones en trabajo social? bueno yo pienso que acá en Colombia todos los diagnósticos no oncológicos necesitan mucha orientación y asistencia en trabajo social lo que son las enfermedades huérfanas y cualquier otra enfermedad crónica no oncológica porque no hay mucha educación no hay muchos conocimientos sobre ella como para compartírselos a las familias y esas familias llegan completamente perdidas al hospital y se quedan meses perdidas sin tener ni idea de lo que les está pasando a sus niños no hay grupos de apoyo o de cuidadores para estas enfermedades inclusive los programas de beneficios económicos en su mayoría están muy orientados a los pacientes oncológicos también por ejemplo los pacientes neonatales que sabemos en pediátricos que constituyen un porcentaje alto de mortalidad infantil pues también requieren mucha intervención social sobre todo en el tema del duelo que es un duelo muy particular bien pasamos a otra pregunta para vos Lorena si podés responderla porque como siempre digo hay preguntas que uno no puede responder porque son muy amplias una pregunta es cómo es la articulación entre los distintos niveles de salud en Colombia bueno vamos a responder lo que lo que se pueda aquí en Colombia digamos que como les decía en la presentación los niveles la atención de tercer y cuarto nivel pues están en ciudades principales dejando la parte rural con la única opción de tener que trasladarse pero digamos que lo lo que no deja que haya esta esta facilidad de conexión entre los entre los niveles es que el sistema no es como centralizado como de pronto en otros países les podría decir que aquí hay más de mil entidades territoriales más de 10 mil instituciones prestadoras de servicio de salud y como unas 70 aseguradoras y todo esto trabaja como muy muy autónomamente entonces por eso les hablaba en la presentación de todos los problemas administrativos que se presentan que fragmentan la atención y y crean una barrera de acceso inmenso bien gracias Lorena otra pregunta que ha llegado para vos es de qué se trata la experiencia del trabajo con huellas bueno esta experiencia yo la escuché en un precisamente en uno de los de los webinars de ahí de ALSP con la trabajadora social de la universidad de valle de lili tome nota inmediatamente porque me pareció muy interesante se trata de que cuando ya el niño está en proceso de final de vida o no necesariamente pero saben pues que esto es lo que va a pasar ellos como actividad lúdica empiezan como a hacer una impresión de huellas de manos y los más pequeñitos de pies la tienen la guardan y en el momento que ya el niño fallece pues se le dan como un obsequio a las familias que pues tiene un valor muy significativo en ese momento la familia no lo no lo espera a mí me pareció muy hermoso si realmente es este es como muy emocionante escucharte hablar de esto quizás porque siempre la pérdida de un hijo uno lo tiene como su lugar más temido así que bueno nos interesa que que el área social esté involucrada como estás vos en pediatría una pregunta para Débora Lema Debbie yo en esto también si querés participo pero alguien preguntó si tenemos dificultades con los médicos en cuanto al diagnóstico socio familiar que pareciera que no pueden escucharlo me bifurco entre lo que tiene que ver con la intervención en cuidados paliativos que es al ser interdisciplinaria y al presentarse institucionalmente un equipo que habla en un mismo idioma es muchísimo más tomado que cuando quizás uno va solo desde otra área del hospital en mi caso a dar una opinión desde el trabajo social aisladamente siempre yo siento que un equipo se hace escuchar mucho más por supuesto pero al menos yo no considero eso en mi experiencia bien entonces yo si me permitís Debbie quiero agregar algo porque trabajando después de tantos años en cuidados paliativos yo quiero decir que y volviendo a la frase que nos hizo recuperar Carolina Nadal del concepto del cuidado principal casi como un ser virtuoso lleno de posibilidades mágicas también es cierto que así como nosotros los trabajadores sociales cada vez que evaluamos a una familia tomamos todas sus creencias y todo lo que tiene que ver con los ancestros en cuál es el valor del cuidado y demás también es cierto que en general tenemos que luchar con muchos de los imaginarios que tienen idealizados los profesionales acerca de cómo debe ser una familia y que una familia debe siempre cuidar y cuesta nosotros como hacemos evaluación temprana socio familiar y esto lo compartimos con todos los equipos de cuidados paliativos con los que trabajamos por ahí ya identificamos tempranamente que en esa familia el cuidar no es un valor pero cuesta que el equipo absorba sobre todo la parte más relacionada a lo físico médico o enfermería que nosotros ya identificamos tempranamente que el cuidado no es un valor y que esa persona que hoy está enferma vulnerable y necesitada de nosotros también ha sido parte de esa construcción familiar entonces a veces tenemos como objetivos utópicos más relacionados a nuestro propio imaginario de familia ideal creo que es todo el desafío para el trabajo social justamente poner la mirada y focalizar en una precisa y adecuada evaluación socio familiar como lo dice la definición de cuidados paliativos como identificación temprana de estas situaciones para poder ayudar a los equipos a que se corran de esos imaginarios idealizados y esto como que bueno insisto complica además siempre nosotros les explicamos a los trabajadores sociales al resto del equipo que la familia en general es justamente algo que se ha modificado totalmente en la historia o sea si bien sigue siendo la unidad social por envergadura ahora tenemos tanta diversidad en la posmodernidad de tipos de familia que siguen esperando las cosas básicas de las familias más tradicionales de las familias idealizadas bien gracias por dejarme compartir esto David pero para mí es un punto clave que siempre me ha interpelado a que seamos muy precisos los trabajadores sociales en esta intervención cuando hacemos un buen diagnóstico socio familiar otra consulta que se te hace Debbie es si se así como en pediatría se pide que se compartan las emociones con los niños si también con los adultos se propone que se compartan las emociones de estos hijos adultos que cuidan a padres enfermos si yo creo que siempre el tema de poder compartir las emociones que tiene que ver con la comunicación es uno de los pilares de nuestra intervención lo que pasa que a distinción de como lo decía Lorena a veces asumimos que por el que sea el mundo adulto esto va a ser tarea sencilla y la verdad que no siempre los adultos nos comunicamos efectivamente ni podemos hablar desde nuestras emociones muchas veces somos grandes comunicadores pero no podemos hacer una introspección sobre lo que nos pasa y poder ponerlo y que esto sea traducido con las palabras que uno quiere entonces el poder hacer ese trabajo requiere de unos niveles de empatía muy altos y de también me parece que sobre todo con aspectos como el que hacia donde va dirigida la pregunta muy sutiles que la persona pueda abrirse entonces el gran desafío no es esto de poder establecer lazos de confianza con nuestros cuidadores o con el paciente mismo para que pueda haber una apertura en relación a esto no sé si respondo a la pregunta bueno estimo que sí si no van a seguir preguntando en el chat yo quiero volver a María Mercedes o Patricia Bonilla para que nos digan porque según mi horario si tenemos algunos minutitos más para poder compartir a ver si alguien nos está escuchando soy Miriam soy parte de LSP y estoy cubriendo ahorita a Pati a Patricia entonces nos quedan unos pocos minutos tú me dices cuánto tiempo más necesitas no yo creo que en general me parece que por sobre todas las cosas quiero decirles que todos valoran muchísimo las exposiciones tanto de Débora como de Lorena que esto me está llegando a ver si el tema que aparece como difícil de trabajar en esta pandemia es justamente el tema de los rituales de las dificultades y del atravesamiento en duelo que yo creo que ya lo ha puesto bastante en claro Débora y quizás Miriam no sé si les parece Débora Lorena que podemos ir cerrando y me dejan compartir solo una pequeñita reflexión bueno porque así cumplimos con los horarios primero quiero decir que yo rescato esto que decía Débora Lema ser parte de una investigación que como dijo Débora pertenece a o la están haciendo 18 países del mundo de tres continentes y que a mí me toca justamente ser investigadora en la ciudad de Buenos Aires y esto Débora está altamente incluida en todos los llamados de duelo que por supuesto se hacen por medios virtuales entonces esto también si bien una pandemia es absolutamente disruptiva y nos confronta situaciones de dificultad también nos deja una enseñanza y por eso quiero rescatar lo que una colega mía Susana Báez me hizo escuchar en una presentación suya yo también amo la epistemología de las palabras y como nuestros contactos ahora son todos virtuales pero son muchos más frecuentes de los que hacíamos en la prepandemia porque había más presencialidad antes ella fue a la etimología de la palabra virtual virtual viene de virtus que es virtud que implica virtud y fuerza y es un adjetivo que se usa en latín para justamente darle un sentido a todas aquellas cuestiones que desde la virtud y desde la fuerza van a traer consecuencias y no en el presente y esto me pareció como encantador recuperar la epistemología de la palabra virtualidad y creo que a todos los trabajadores sociales nos interpela siempre a pensar que con nuestras características profesionales las crisis que son disruptivas siempre también pueden generarnos estas situaciones y estas invitaciones a recuperar esos espacios así que bueno solo quería compartir esto sigo insistiendo es necesario promover la producción escrita nosotros estamos siempre dispuestas queremos armar un verdadero cuerpo de trabajo social latinoamericano que difiere de otros continentes justamente tan carente de dispositivos sociosanitarios que puedan brindar ayuda a estas familias que actualmente les cuesta tanto cuidar y que realmente también nos ocupemos de sensibilizar a las autoridades y no solo de salud sino de otros como digamos desarrollo social o secretaría de la mujer etcétera etcétera porque yo creo que es la hora de justamente sensibilizar acerca de la necesidad del cuidado con este concepto del nuevo paradigma de cuidar y el involucramiento territorial y de la comunidad bueno para cerrar quiero agradecerles a todos puntualmente por esta participación muchos me están diciendo que nos están siguiendo por facebook por la dificultad para escuchar así que más que agradecidos de esta comisión de trabajo social en mi nombre y en el de Carolina Nadal y muy especialmente a ustedes dos a Débora Lema y Lorena Ruiz por tan interesantes exposiciones me sigue llegando gracias por tan enriquecedoras experiencias bueno todos son realmente halagos para ustedes dos así que eso no son preguntas pero también las quiero compartir bueno un abrazo profundo sí Débora Lema gracias no más esto para despedirnos gracias no no a ustedes gracias a las tres gracias a ti Elena gracias a Débora y a Lorena muy muy interesante muy importante lo que estamos lo que participamos y escuchamos creo que todo el mundo puede poner en práctica mucho de esto invitamos como dijo Elena a poder participar y ampliar la comisión de trabajo social queremos invitarlos también como parte de LSP a todos al primer simposio latinoamericano de psicología paliativa y lanzamiento de la red latinoamericana de psicología paliativa que será este próximo 4 de diciembre que es el viernes de 2 a 7 a 7 de la noche hora Colombia va a tener certificado de asistencia y tendremos una muy interesante charla sobre la importancia de los sentimientos de vulnerabilidad y se debe tener en cuidados paliativos y la compasión que se puede entrenar psicología de la compasión sistemas de regulación emocional psicología paliativa y por supuesto con grandes ponencias y grandes ponentes y todo bajo el apoyo de LSP gracias a todos por estar presentes participando y presentes este día queremos estar siempre presentes para ustedes como LSP así que les pedimos que no nos pierdan cualquiera que necesite más información sobre este proyecto del simposio del viernes nos pueden escribir en la página o está colgado en la página lo pueden encontrar ahí y también esta conferencia queda grabada y estará colgada en la página si no al final del día de hoy más noche más mañana en la mañana ya la pueden volver a ver bueno gracias a todos gracias a la asociación latinoamericana de cuidados paliativos y vamos a seguir trabajando gracias gracias Gracias.